Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabes que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto Costura, la operación del niño Doña Francis, que este 2024 se va a operar ya primero Dios sí o sí. También tenemos el proyecto de estos jóvenes que por un petardo les quemaron su casa y se han quedado sin casa. A ver si podemos juntarles algo de dinero para que compren unas láminas y vuelvan a levantar, aunque sea una chocita. Si queréis ayudar, escríbanme a mi WhatsApp y ya sabéis nuestro lema. Más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío del lío. Y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas. Quieren hacerle brujería a Kaylee y no es ni Marvin, ni Karina, ni Sara. Os vais a sorprender cuando sepáis muy bien todo esto. A mí es una información que me han pasado. Tengo pruebas para demostrar porque ya sabéis que cuando yo hablo de algo, lo hablo con pruebas. Voy a hacer varios videos, varios, unos dos videos donde voy a mostrar pruebas, donde voy a hablar con la verdad y donde vosotros a muchos no les va a sorprender porque es una persona que vive anclada. Anclada con un odio a Kaylee que uno dice, madre mía, esta persona lo que destila en su corazón es odio, rencor, resentimiento y no tiene amor en su corazón. Y es una pena y es una tristeza como yo les digo. Pero ¿qué vamos a hacer de todo ahí en esta vida? Así que Kaylee, todos los días usted antes de levantarse con su papá, cubra su casa y cúbrase usted con la sangre poderosa de Cristo. Que la sangre de Cristo tiene más poder que todo tipo de brujería, que todo tipo de cosa negativa. Miren, yo particularmente como yo creo en Dios, no soy sacerdote. Como muchos están chinchando y metiendo que al final si os creéis cualquier tontería, me imagino que soy fácil de manipular porque creerse que yo soy sacerdote. Cuando yo vivo con mi madre y cuando yo no estoy en ningún seminario ni vivo en ninguna parroquia, es para que vayáis al psiquiatra. De verdad y se los digo con todo respeto y educación, ¿vale? Porque al final uno tiene que tener educación. Usted, Kaylee, cubra su vida, cubra su casa, cubra si usted cubra sus hijos. ¿Para qué? Para que esta gente que quiere hacerle daño, para que esta gente que quiere contratar estos servicios de estas personas no tengan poder sobre usted. Y esto se vuelva que no entre, no entre lo negativo, sino que solo entre lo positivo y las bendiciones en abundancia. Porque es que si no, vamos a entrar en algo que no es bueno. Al final todos pensábamos, Marvin y Karina quieren hacerle este daño a Kaylee, no la quieren dejar tranquila. Quieren ver, quieren destruir a Kaylee, pero imagínense de dónde viene, de dónde viene y quién es. Es que de verdad que yo he flipado. ¿Por qué? Porque hoy en la mañana que me levanto veo mi WhatsApp y me dicen, hola, tengo una noticia. Y yo, bueno, y me mandan y yo digo, madre mía, madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Si esta persona dice que es creyente en Dios, si esta persona dice que ora y le pide a Dios, y cómo anda buscando un brujo o un hechicero para que le haga algo a Kaylee, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que a veces usamos a Dios para mentirle al público y eso es lo triste y eso es lo lamentable. Y yo no entiendo cómo hay personas que de verdad creen este tipo de cosas. Yo particularmente no creo y tampoco creo en las personas que van diciendo, no, yo le pido a Dios, yo no hago mal, yo nunca he tratado mal a nadie, que no sé qué yo. Digo, bueno, bueno, digo yo en mi mente, ¿verdad? Bueno, Dios sabe nuestros corazones y Dios sabe si somos buenos o somos malos. Nadie puede decir que es bueno porque el único que es juez y decide quién es bueno y quién es malo es Dios porque yo no puedo venir y decirles a ustedes, no, yo soy bueno, yo hago esto, no, sería un falso. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador como ustedes, yo cometo pecados como ustedes, no mato, sí, pero muchas veces critico. Y yo no sé qué es más peor, si asesinar o criticar, porque muchas veces dicen que, a veces dicen que, si las miradas mataran, uy, cada uno ya llevaron un montón de muertos, dicen, ¿verdad? Porque a veces con una mirada casi matamos a una persona, ¿verdad? Pero son cosas que al final nos tenemos que hacer ver y tenemos que caer. En el próximo video les voy a mostrar las pruebas y os vais a echar la mano en la cabeza. Os vais a echar la mano en la cabeza. Muchos van a decir, ya lo presentía, se veía venir. Y otros van a decir, ay, no, es mentira, por eso es que voy a subir con todo y pruebas para que a mí no me desmienta. ¿Por qué? Porque si solo hablo por hablar y no muestro pruebas, fácilmente me pueden desmentir y pueden decir, no, eso es mentira, ya no hayas que hablar. No, 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 no se equivoquen. Yo cuando subo algo es porque tengo un respaldo. Yo cuando subo algo es porque tengo cómo demostrar eso. Y el otro video va a venir más potente. ¿Por qué? Porque van a caer pruebas y vamos a mostrar pruebas. Pruebas. Porque es que lo que me han pasado a mí en mi WhatsApp, miren, que yo al principio no sé por qué se me ocurrió dejar mi WhatsApp y al final veo que la gente manda muchas pruebas al WhatsApp. Lo que pasa es que, como yo les digo, yo tengo mucha información que no la he sacado a la luz y están guardadas. Por eso yo muchas veces digo, no abramos la caja de Pandora. Porque si empezamos a abrir la caja de Pandora se van a caer muchas caretas. Y es mejor que la gente siga teniendo conceptos de algunas personas buenos y ya está. Porque yo tampoco he venido a este mundo para estar quitando caretas. Suficiente tengo con mi vida, con mis cosas y con mis proyectos como para ponerme a andar quitando caretas. Pero como somos del Team Kaylee, apoyamos a Kaylee en las buenas y en las malas, con sus virtudes y sus defectos, pues me ha sorprendido. A mí particularmente, si les digo mi experiencia, si me sorprende o no me sorprende, no me sorprende, porque ya me habían hablado de que a esta persona le gusta mucho visitar este tipo de cosas y como que creen estas cosas. Entonces, no me sorprende, no me sorprende. Porque al final y al cabo, yo respeto, pero yo no creo en esas cosas. Por eso yo tengo mucha información sobre estas cosas, pero yo no quiero involucrarme. Porque digo, no es por miedo, sino porque al final y al cabo digo yo, yo sí no creo en esto. Porque es que yo no creo. A mí que alguien me diga, no, que yo puedo ver muertos, bueno, los verás, pero yo no te creo. No, que yo hablo con los muertos, bueno, sigue hablando, pero yo no te creo. No, que yo puedo hacer que aquel se enamore o que aquel se vuelva tonto, pues a mí me da igual, yo no creo en eso y yo no creo. Yo creo en Dios y está, punto y final. Y yo no le voy a dar cabida al maligno ni nada de eso. Yo por eso me curo también con la sangre de Cristo, a pesar de que soy malo y pecador, porque bueno, no soy y yo solo voy a misa y ya está. No es que pase 24 horas en la iglesia ni pase predicando, porque yo, ¿cómo voy a predicar? Yo no tengo autoridad para predicar. Entonces, yo creo en Dios, amo a Dios, pero creo que para predicar y hablar de Dios hay que estudiar y hay que prepararse, no cualquiera, ¿vale? Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse y bendiciones abundantes y esperen el siguiente video.